Es un modelo que lo que trata es de ayudar a las empresas en la mejora de las condiciones de trabajo, en la mejora de la calidad de vida y está dirigida a todo tipo de organizaciones en todos los sectores, tamaños, entre otros beneficios, los beneficios principales que el modelo aporta a las organizaciones, la reducción del asentismo, la reducción de la siniestralidad, todo ello dentro de lo que es el ámbito y los criterios de la Organización Mundial de la Salud de Entornos de Trabajo Saludables. El modelo y la certificación lo que pone de manifiesto es que estas organizaciones cumplen con los requisitos de dicho modelo, que tienen una sistemática, que tienen identificados los factores que pueden afectar a la organización y a sus trabajadores, temas relacionados con riesgos laborales, temas relacionados con obesidad, consumo de tabaco, con alimentación saludable, con lo que hace la organización de cara a la comunidad, todo ello dentro de un enfoque hacia la mejora continua y todo ello con un compromiso de la alta dirección. Pues en concreto Paracentur supone el poner en valor todas las áreas del servicio de prevención de riesgos laborales, las áreas de vigilancia de la salud, el área de seguridad en el trabajo, el área de higiene, el área de ergonomía y todas las buenas prácticas que ya llevamos muchos años trabajando en ellos, con una garantía además que la da AENOR. Y además el concepto de empresa saludable que no solamente quede en el área laboral, sino que también beneficia a las familias de los trabajadores y por lo tanto va a beneficiar también a la sociedad. Son buenas prácticas que luego van a tener un retorno también para la compañía. Para nosotros es un compromiso, un compromiso con nuestros trabajadores, con sus familias, pero también con la sociedad. Refuerza a posteriori el compromiso que cada trabajador tiene con la compañía, el venir a trabajar con más ganas, el estar más motivado. Y luego también otro tema que aquí, bueno, pues no ha salido la palabra, pero creo que está también un poco en el aire, que efectivamente a veces estamos hablando de absentismo, de absentismo pues por enfermedad, personas que no vienen a trabajar porque están enfermas, pero luego también hay otro condicionante actual, que es lo que llamamos el presentismo. Las personas que están en el trabajo pero no rinden lo suficiente, ¿no? Entonces, bueno, creo que todos estos programas también ayudan a ello y de hecho, bueno, creo que es otro aspecto importante a tocar y yo creo que, bueno, Ana aseguro que coincide a tocar en los programas de bienestar, ¿no?, en el trabajo. El tema, los temas psicosociales, pues también son otras áreas que cada compañía tendrá que evaluar a título individual y ver dónde puede incidir más o menos. Bueno, pues tenemos, yo creo que hay un campo tan amplio, tan amplio, que efectivamente es que no puede tener fin, porque al final es la vida misma, ¿no? Todos los que vamos a trabajar todos los días no estamos enfermos, estamos todos sanos. Entonces, lo que tenemos que mejorar es el entorno para que ese entorno siga siendo agradable para ir a trabajar y que tengamos más ganas de ir a trabajar y efectivamente al final, bueno, pues todos rendiremos más y la compañía también obtendrá, pues mayores retornos. Nos dimos cuenta de que muchas de las bajas que se producían, ya fueran laborales, ya fueran extralaborales, estaban relacionadas con problemas más relacionados, más directamente relacionados con hábitos de vida poco saludables. Entonces, realmente, bueno, el planteamiento fue qué podemos hacer para mejorar o para cambiar estos hábitos de vida, teniendo en cuenta que muchos de ellos, pues como pueda ser la obesidad, el sedentarismo, el colesterol, estaban, eran aspectos modificables por el propio trabajador mediante una buena educación. Del mismo modo también, bueno, pues nos dimos cuenta que había una serie de trastornos, principalmente músculoesqueléticos, que daban lugar a unas bajas muy prolongadas en el tiempo, con lo cual, bueno, pues se incorporó en ese momento, ya en el año 2002, una escuela de espalda para educar a nuestros trabajadores en posturas más adecuadas, no solo en el trabajo, y aquí coincido con Encarnación, que llevando esto a la vida extralaboral y llevándolo también a los familiares, pues evidentemente la aceptación del propio trabajador siempre va a ser mucho mayor. También empezamos a trabajar en programas de riesgo cardiovascular, sabiendo que precisamente el evento cardiovascular es uno de los principales problemas y la principal causa de mortalidad actualmente en España. Entonces, bueno, pues seguimos trabajando en programas de deshabituación tabáquica, programas específicos adaptados a las necesidades de cada trabajador. Yo creo que el éxito radica principalmente en la personalización que realizamos de todos estos programas, y para ello partimos de una vigilancia de la salud, de un reconocimiento médico muy amplio, muy exhaustivo. Ponemos a disposición de los trabajadores una batería de pruebas muy amplias que nos permiten, bueno, pues tener una radiografía prácticamente muy, muy exhaustiva de cuál es su estado de salud para poder adaptar programas específicos hacia ellos. Hemos dado, pues una optimización del modelo de la OMS, aplicando la realidad europea y en concreto a la española, y, pues apoyando, pues el conocimiento que tenemos como entidad preventiva o servicio de prevención ajeno, en donde, pues solo como ejemplo, pues hacemos unos 740.000 reconocimientos al año. Entonces, eso nos da, pues un bagaje lo suficientemente importante como para poder asesorar, orientar y actuar en la gestión de temas sanitarios. Tiene que ser un compromiso con la sociedad, a través del trabajador, pero con la sociedad, y hacerlo con los que están ahora y con los que vengan mañana, y hacerlo, pues con una cultura corporativa de prevención y de prevención integral. Entonces, si en una estrategia de tres años yo abordo una serie de campañas, identifico cuáles son las prevalencias o la importancia o las patologías, las puedo repetir con cierta incidencia. Pero el sujeto, el ser humano, envejece, es inevitable. Aquí no se queda nadie. Y ese envejecimiento, pues lleva alteración de tejidos, de sistemas. Hay una cosa que se conoce en medicina como la patocronia, que es la forma de enfermar en función del paso del tiempo por la persona. Entonces, hay mucho que hacer, muchísimo que hacer. Es una función de los compromisos. Si hago todos los recursos, pues me va a durar poco. Si los mantengo, los racionalizo, aplico criterios de econometría sanitaria, y la propia sociedad y el Estado, si yo le reporto un beneficio, busca ayudas o llamémosle como sea, devoluciones de costas, de cotas, equis, bueno, pues esto se podrá hacer sostenible y contribuiremos a hacer una sociedad un poquito mejor entre todos.